Entonces, para llegar a los modos, primero hay que pasar por el concepto de escala. Una escala es una sucesión de notas ordenada. Como ya sabéis, en Occidente hay 12 notas musicales en cada octava. 12 notas que se van repitiendo en octavas. Si tenéis dudas, no hay problema. Aquí arriba os dejo tarjetita con vídeos en los que explicaba estas cosas. Pues estas 12 notas coincidirían 7 de ellas con las notas blancas del piano y 5 de ellas con las notas negras del piano. Si bien las notas blancas del piano serían las notas naturales, las notas negras del piano son las alteraciones, sostenidos y bemoles. Entonces, al final, notas naturales o notas que tienen nombre propio serían solamente esas 7. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Las de siempre, vamos. Si yo quiero hacer las 12 notas en una escala, lo que estoy haciendo es una escala cromática. Que como su mismo nombre indica, nos da todo el croma de notas que va de una octava a la siguiente. Si yo cojo Do, por ejemplo, parto desde Do y hago las 12 posibilidades. Ahí tenemos toda la escala cromática que corresponde a la escala de Do. Si suprimimos las notas negras, o sea, las alteraciones, haríamos solo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y esas serían las 7 notas que coinciden con la escala mayor de Do. Tenemos escala mayor y escala menor, que corresponden al modo jónico y al modo eólico. Y entonces nos quedarían los demás, que serían el dórico, el frigio, el lidio, el vixolidio y el locrio. Bueno, ahora que ya conocemos la escala mayor de Do, podemos basarnos en esta. Y también en la escala menor, para ir sacando el resto de los modos. ¿Os acordáis que alguna vez os he dicho que las notas que acaban en la letra I, o sea, Mi y Si, no tienen sostenido? Eso en el teclado del piano se ve bien porque no hay nota negra, no hay alteración. Entonces sabemos que de Mi a Fa y de Si a Do, solamente hay medio tono en vez de un tono entero. Pues esta alteración es la que va a provocar que podamos tener 7 maneras diferentes de interpretar la escala mayor. Por ejemplo, en el caso de la escala mayor, si nos vamos a la tonalidad de Do, podemos ver que en efecto los intervalos que habría de una nota a su siguiente serían tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto en los modos cambia. Os voy a poner aquí un recuadro, que si bien es cierto que en la enseñanza clásica, cuando estudias armonía, te hacen memorizar los tonos y los semitonos de intervalo que hay en cada una de las notas, yo no me baso mucho en eso. Yo lo que voy a hacer es enseñaros cada modo comparándolos con el mayor y el menor y diciendo cuál es la nota alterada que marca la diferencia y que demuestra que estamos en ese otro modo. Ahora todo sigue sonándoos a chino, pero no os preocupéis, que poquito a poquito vamos a ir viendo la luz. Cogemos un pentagrama, pintamos nuestras notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. No hace falta que sepáis Sol, Feo. Esto es solo para que tengáis una cosa gráfica de lo que estamos haciendo. Si yo monto los acordes de triada de esta escala de Do mayor, los acordes de triada sencillamente sería poner en cada una de las notas que corresponden a la escala, su tercer y su quinto grado. Los pintamos. Pues si tocamos esas notas podemos ver que las triadas son Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor. Y esta es más rara que las demás, ¿no? El quinto grado es bemol, por lo tanto disminuido. Ahora cuando veamos el tema de los modos iréis comprendiendo todo esto porque esto tiene muchísima relación con los modos que vamos a tocar. Cada uno de estos acordes que os he enseñado tiene una función con respecto a la escala. O tiene una función con respecto a la nota tónica que en este caso sería la nota Do o el acorde de Do mayor. Las funciones que se le otorgan a las notas y las jerarquías entre las diferentes funciones a las notas y acordes me refiero están más relacionadas con a lo que nuestro oído está acostumbrado durante todo este tiempo. ¿Vale? O sea, a grosso modo os diré que si pintamos el grado que es cada una de las notas tenemos siete grados distintos, siete acordes que pertenecen a esos siete grados distintos. Y los grados más importantes podrían ser obviamente el primero, que es la nota principal. El quinto grado sería el que le seguiría, que tendría función de dominante. El cuarto grado que tendría función de subdominante. El segundo grado que sería la supertónica y que también puede hacer funciones de dominante menor sustituyendo o complementando a la dominante. El sexto grado es la relativa menor, que incluso puede actuar como tónica menor en algunos casos. En muchos casos, como veréis. Y que de ahí se deriva la famosa escala menor de la que llevamos todo el rato hablando. La escala menor natural. Hay varios tipos de escalas menores, pero esto es una película diferente en la que todavía no vamos a entrar. Me gustaría el tercer grado, que es un grado así un poco más ambiguo, que también podría sustituir a la dominante, porque como tiene notas en común, el séptimo grado es la sensible, así se denomina, vamos. Y podemos utilizarlo como alternativa o complemento a la dominante también. Y digamos que es la manera, porque sabéis que este acorde, como acabamos de ver, es un acorde disminuido y tiene un sonido un poquito especial. Utilizándolo como dominante es como más natural lo vamos a escuchar. No os preocupéis que cuando hablemos de los modos entraré en más detalle con respecto a esto. Pero vamos, tened en cuenta que la sensible hay que utilizarla con más cuidado que el resto, mientras que el resto de las notas nos resultan apacibles, las transiciones entre unas y otras, cuando metemos ese séptimo grado, si no lo metemos donde debe, pues puede sonar francamente mal. A menos que también puede ser que estemos buscando a propósito que suene mal. Entonces las relaciones de los grados a los que me refiero, por ejemplo, hay una cosa llamada cadencia plagal, que es... Ahí he utilizado subdominante y tónica. ¿Por qué? Cuarto grado, primer grado. Como estamos en do mayor, subdominante y tónica. Como veis, una cadencia plagal lo que hace es... Parece que termina, pero la sensación que se nos ha quedado en el cuerpo no es de finalización completa. Sin embargo, si en lugar de eso utilizamos dominante y tónica, quinto grado, primer grado... Ahí sí que nos da la impresión de que ha terminado. Es más, coincide con las famosas... ¡Chim! ¡Pum! Cuando digo, por ejemplo, que un acorde de re menor puede sustituir a la dominante, por ejemplo... Como veis, al tener dos notas comunes, el acorde de re menor con el acorde de sol mayor... No desentona para nada y entonces nos da una alternativa. Y que la relativa menor, el la menor, puede convertirse en tónica en las canciones en tonos menores. Lo utilizamos continuamente. Ahí habría hecho tónica, en este caso, relativa menor. Re menor actuando como dominante de esta tónica menor. Esta sería la subdominante del tono mayor, al que es relativa la menor. Etcétera, etcétera. Y cada vez podemos rizar más el rizo. ¿Por qué os he contado todo esto? Porque la relación entre acordes, las jerarquías entre acordes, van a dictar en gran medida dónde y cómo debemos utilizar los distintos modos. Porque como vais a ver en breve, los modos están derivados de estos acordes y las sensaciones que provocan son parejas a las que provocan estos acordes. Cierto es que los acordes de tríada no son muy ricos y no nos causan las sensaciones que nos pueden provocar los acordes de séptima o los acordes de cuatro notas por acorde. Así que vamos a complicar un poquito más y pintamos una nota más. Como veis, simplemente voy añadiendo una nota a cada línea correspondiente. Tengo la cuarta nota de cada uno de los acordes. Y entonces sacaríamos lo que se denomina acordes de séptima, que ya hemos visto un montón en otros vídeos. Y estos acordes son mucho más ricos y nos causan estas sensaciones de las que estamos hablando. Tenemos nuestro acorde de Do séptima mayor. Tenemos nuestro acorde de Re séptima menor. Tenemos nuestro acorde de Mi séptima menor. Tenemos nuestro acorde de Fa séptima mayor. Sol mayor con séptima menor. O séptima dominante. Ya lo veremos cuando lleguemos al modo correspondiente. La menor séptima. Y Si menor séptima con quinta bemol. Ahora veis que en efecto se nota esto que os decía, que los acordes dan una serie de sensaciones. Pero al final, exceptuando el séptimo grado, seguimos hablando de mayor y menor. No estamos teniendo esas sensaciones que vayan más allá de alegría o tristeza. Exceptuando, como siempre, el séptimo grado, que esa quinta bemol hace que la sensación sea diferente. ¡Suscríbete al canal!